Dios le bendiga queridos amigos seguidores de nuestro canal YouTube. Dios le bendiga a todos ustedes en esta hermosa mañana. Gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes por preferir este canal. ¿Recuerdan el video del día 4 de septiembre? Ustedes van a ver, no hoy, no hoy, ustedes van a ver de aquí a un par de días como están el Ibori que les mostré y como he encontrado otros Ibori Blue Crystal en mi pileta donde tengo los tumbos mosaicos. Esos mutaron y están bellísimos. Hoy quiero presentarles unos guppies que tengo. Esos guppies están aquí. Esos guppies están aquí. Miren la condición de esa agua. O sea, una agua en Málaco. ¿Qué es lo que está pasando? Algunas veces mientras más uno cuide un pez, más rápido se le muere. No sé si ustedes se recuerdan la tormenta tropical Franklin. Que entró a nuestro país, República Dominicana. Me enfermó los guppies metal black y se murieron todos. No tengo ni siquiera una cepa. Y llamé a un amigo mío que tenía de esa descendencia y tampoco tiene. Pero le damos gracias a Dios porque no hay de otra. Entonces, donde estaban estos metal black yo tengo que sifonear lo que es este envase y echar lo que es la producción que yo quiero reproducir masivamente. Pero el video de hoy se trata que algunas veces usted trata a un pez con mucha delicadeza, mucho amor y ese pez se le mueve más rápido de lo que usted espera. Así que vamos a sacar ahí y vamos a ver con qué tipo de guppie nos topamos. El tanque que le mostré. Yo tenía ahí unos guppies que fueron una mezcla que yo hice de replatinio con gold. Salieron unos guppies lindísimos, lindos. Entonces vino un cliente, que es un cliente fiel nuestro. Me compró ciertas variedades de peces y le gustó eso. Y que yo hago, se lo vendí. Pero quedaron ahí dos hembras. Quedó una de esas hembras que fue de esa mezcla y quedó otra hembra que fue de otra variedad. Entonces comenzaron a parir, a parir yo solamente le echaba comida, no cambiaban ninguna agua. Usted va a ver el agua, que realmente esa agua está totalmente sucia. Y usted se dará cuenta que algunas veces cuando uno trata una cosa con mucha delicadeza y amor, es que se nos van más rápido. Con esto no estoy diciendo que descuide sus peces, no. Cuídelo y dele mantenimiento. Esto lo digo yo porque me ha pasado a mí y esto es experiencia vivida que estoy contando. Así que vamos a ver qué pez guppie nos encontramos ahí, bellísimo. Así que vamos a buscar el colador. El colador, colador. No lo veo. No lo veo. Y espero que no se haya caído en el agua. Creo que está para acá. Vamos a buscarlo. Verlo aquí donde está. Ahora aquí. Vamos a coger esto. Vamos a coger un poco de agua de aquí. Vamos a coger esta mesita. Ponerla aquí. Vamos a coger esto para que ustedes vean. Las condiciones. Que está el agua. Donde están los guppies. Para que ustedes vean que malas condiciones tienen esas aguas. Vamos a coger un poquito aquí. Agarró hasta una cría. Mire qué condición. Tiene esa agua. Que es una agua totalmente turbia. Mire cómo está. Agarró una cría. Eso quiere decir que hay una que está pariendo. Con qué nos topamos. Vamos a ver. ¿Quién nos vamos a topar? Mire los ejemplares que hay ahí. Estos son guppies híbridos. Eso se le dice guppies híbridos. O sea, no hay una pureza específica. Guppies híbridos. Vamos a ver esas caras. Es un sucio totalmente que hay ahí. Mire, ahí salieron hasta grain. Miren qué sucio hay ahí. Es un sucio total. Vamos a echarlo ahí. Si hay cría. Oye, cómo están los vehículos de la avenida. Ellos son los primeros que salen. Lo que es parte de los videos. Vamos a ver. Miren los machos. Ellos hay más. Por lo menos se quieren dejar de agarrar. Miren. Mira esa hembra. Que me cayó. Esto es beneficioso. La hoja de mango. Contiene mucho tanino. Mucha resina. Eso le ayuda al pez. Bueno, yo hay más. Pero están suciando mucho el agua. Vamos a... A ver. En un pote de cristal. Este salió a lo grain. Ese salió... Grain platino. Ese guppy. Este guppy que está aquí. Este. Ese día ahí. Salió como a los guppy Santa Claus. Con la letica blanca. Pero vamos a escoger... Vamos a escoger... Un pote de cristal. A ver qué tal... Se ven ellos. Los machos se ven bien. Vamos a movilizar esto aquí. Vamos a movilizar. Se va a llenar y se va a botar. Ahí llego. Vamos a ver. Vamos a ver. Me parece a los guppy que yo regalé. Mira qué belleza. Tiene gol, pero tiene otra mezcla. Miren ese como salió. Por arriba es rojo, pero por los lados. Dos franjas amarillas. Miren. Miren. Ese sí salió rarito. Miren. Miren ese. Este salió como a los guppy llamado King Cobra. No sé si ustedes se recuerdan de esos guppy que le decían King Cobra. Esos son los machos que sacamos de ahí. ¿Qué usted opina? Que de dos hembras diferentes hayan salido lo que es esta. Hay como tres variedades diferentes de guppy. Ustedes saben para qué sirve este guppy. Para la pecera plantada. La pecera plantada. Ahí es que este guppy luce. Y este guppy es bastante resistente. O sea, personas que compren de este guppy. Sabe que este es un guppy resistente. Ustedes vieron las condiciones del agua. Que ustedes verán ahora. Ustedes verán ahora. Yo removí el agua ahorita. El agua que yo saqué con el pote. Estaba limpia. Como quien dice. Pero usted verá ahora. Voy a coger esto. Miren como pesa agua. Una agua totalmente sucia. ¿Cuál es la moraleja de este pez? Que este pez aguanta de todo. Ya yo me di cuenta. Que este pez aguanta de todo. Ese guppy. Ese guppy que usted ve ahí. Que es un guppy corriente. Esto yo le digo híbrido. Híbrido. Salieron de una hembra. Y o un macho. Que no eran de la misma pureza. Entonces lo que salen es híbrido. Híbrido. Ya ustedes pueden ver. Esto lo pienso vender barato. Lo pienso vender barato. 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 O sea. El que se interese. Yo le pienso vender precio cómodo. De todo. Pues no es que está gigante. Ni grande. Mire su tamaño. Un tamaño normal. Pero lo pienso vender barato.